Hola, soy Pablo Tolosa, soy actor de la Comedia Cordobesa, y hoy vengo a presentarles un nuevo episodio de este ciclo de Radio Teatro, que está presentando en el Teatro Real. La obra que vamos a escuchar hoy es Segundo Tiempo, de Ricardo Alack. Ricardo Alack es uno de los autores más prolíficos de teatro argentino. Se inscribe dentro de esta generación del 60, junto con Somigliana, Tito Cosa, Cartún. Una generación que después terminó derivando en esta movida de teatro abierto, que fue una acción cultural en contra de la dictadura. La obra nos presenta un típico matrimonio de clase media, donde la relación está basada en el hombre que trabaja y la mujer que se queda en su casa. El autor nos plantea un cambio de paradigma, donde la mujer quiere empezar a trabajar, volver a trabajar. A partir de ahí se empieza a desarrollar toda una situación en la cual también ingresa la madre de este hombre, de esta parte de la pareja. Y bueno, el desarrollo es muy interesante porque abarca muchas cosas, incluso la violencia de género. Fue muy interesante el trabajo de montarla, sobre todo teniendo en cuenta que es una obra que se escribió en los 70 y que tiene una actualidad asombrosa. La comedia cordobesa, lamentablemente asombrosa. Espero que lo disfruten. La comedia cordobesa tiene ya una trayectoria marcada en cuanto al radioteatro. Córdoba tiene una historia muy fuerte en relación al radioteatro. Así que es un orgullo ser parte, una parte aunque sea muy chiquita, de esa historia. Espero que lo disfruten. Espero que sigan viéndonos a través de estos canales que estamos intentando sostener y mantener para que esta llama del teatro siga viva. Así que bueno, un abrazo y que lo disfruten.